El primer vehículo de la cabús arrancó como se había anunciado y comprometido el gobernador Héctor Astudillo, custodiado por elementos de las policías vial, estatal y municipal, el autobús articulado ACT-001 arrancó motores a las 10 horas desde el paradero de la colonia Emiliano Zapata. Como se había adelantado en la síntesis, se inició sus operaciones con un recorrido para funcionarios del organismo y algunos representantes de medios de comunicación. Todavía no se arranca como se debe, pues tenemos el conflicto de la ceiba que está plantada ahí sobre Cautemo, además de que es una etapa de socialización para que la gente lo vaya viendo, conozca y sienta confianza, señaló el presidente del Consejo de Administración de la cabús, Simón Zamora García. La primera unidad puesta en marcha es manejada por la única mujer chofer, Verónica Huitrón. Siguió la ruta del Boulevard Vicente Guerrero al centro de la ciudad sin pararse en las estaciones. Para el jueves se tiene programado un recorrido por parte del gobernador Héctor Astudillo Flores. Es muy gratificante y satisfactorio poder cumplir. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y nosotros, siguiendo la instrucción de nuestro gobernador, el licenciado Héctor Astudillo Flores, estamos iniciando con la etapa de periodo de pruebas y recorridos de socialización. ¡Gracias! ¡Gracias!